You say you love me, I say you crazy, we're nothing more than friends You're not my lover, but I know you're not my lover Medio hermana, bombón Perdón Oye, lo que viste la otra noche de la fiesta fue una pausa Conferencia Quieres seguirme, quieres seguirme Muéstranme Buena carita que tienen, ¿no? ¿Esa carita? Es la carita de todos los días Madre mía No, ya no leí Nos vamos ¿Sabes lo que esto puede suponer para Nadia? Para su familia, para su vida entera, ¿lo entiendes? ¿Esa? Pensé que me querías Yo también lo he pensado, ¿sabes? A veces te convences de que quieres a alguien La idolatras Pero hace algo Y en un segundo Estas no nos habían podido presentar, soy U, la hermana de Valeria Quiero que te lleves la impresión equivocada Estabas metiendo a tu hermano la lengua hasta la campanilla Corrección Medio hermano En fin Recuerda Entonces Lo que te necesitan Es En fin Como Un Oh, 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 oh.